Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal, lo vemos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos. El día de hoy me encuentro por aquí muy contenta de compartirles una oferta más con cupones solamente digitales. Yo sé que aman las ofertas con cupones digitales y el día de hoy es el último día para aprovechar en la tienda de Walgreens, ya que saben ustedes que también las ofertas en la tienda de Walgreens comienzan los días domingo, terminan los días sábado. Así que si tú no te quieres perder esta oferta, córrele como poseída que lo único que vas a necesitar es tu teléfono y me van a decir, Gaby, ¿qué es lo que necesito? Descargarte la aplicación de la tienda de Walgreens, te la vas a descargar, vas a crear una cuenta con tu correo electrónico y una contraseña que recuerdes obviamente y como les he dejado saber yo, si es que no se recuerdan las contraseñas, los teléfonos ya tienen la opción de guardar sus contraseñas, guárdenlas para que no se les olvide, ¿sale? O utilicen la misma contraseña para todo lo demás, es un tip que les puedo dar para que así no tengan que estar recordando diferentes contraseñas, ¿sale? Bueno, después de eso te hago la invitación también nuevamente a suscribirte que es completamente gratis y no te vas a arrepentir y sobre todo no se te olvide activar esa campanita de notificaciones. Si no te notifica, sabes que por aquí sí va a haber tres videos diarios, así que por ahí puedes estar revisando el canal para que no te los pierdas, ¿ok? Entonces, esta compra la puedes levantar desde tu carro sin bajarte, así que no tienes que estar lidiando con los cajeros de la tienda ni nada de eso, ¿sale? Después de eso, les voy a comenzar a mostrar cómo vamos a encontrar los cupones en la tienda de Walgreens porque muchas personas me preguntan, en el área de aquí abajo donde está la bolsita te aparece esta opción que si tú le lees ahí dice Shop and Savings, ¿ok? Donde puedes estar empezando a comprar tus productos, te aparece Products and Savings en la parte de aquí, miren, ahí está. Entonces, para encontrar los cupones, perdón, le das clic en la partecita de Savings y luego te aparece esto, le das clic donde dice All Coupons y ahí te van a estar apareciendo todos los cupones, ¿ok? En esta casillita en color azul de este aquí abajito, esos son los cupones que tú ya le diste click. Ve y búscate este cupón que es un perk que nos dice, gasta la cantidad de 20 dólares, te vamos a estar regresando 5 dólares en Walgreens Cash. Recuerden que cuando utilizamos ese tipo de cupones, no podemos estar utilizando puntos porque no nos estarían regresando nuestros puntos. Como ven, ya va a vencer mi perk. Entonces, aquí quiere decir que cuando llegue yo a la cantidad de 20 dólares, ellos me van a estar regresando 5 dólares. Así yo utilice cupones que paguen menos de los 20 dólares, me los van a estar regresando, ¿sale? Entonces, los primeros productos que vamos a estar agregando por aquí van a ser este los productos de colgate. Los productos de colgate están entrando esta semana en una oferta de comprar la cantidad de dos, nos regresan 4 dólares en Walgreens Cash, ¿ok? Califican pastas dentales, califican cepillos dentales y enjuagues bucales, ¿ok? Y aparte tenemos cupones digitales. Por aquí voy a estar agregando esta con el precio de 3 dólares y 99 centavos, le voy a poner la opción de pick up y en la parte de aquí abajo está el cupón de 1 dólar, ¿ok? Déjenme se los voy a mostrar. Este es el cupón de 1 dólar que también, como les digo, va a vencer para que por ahí lo tomen en cuenta. Entonces, después de eso, el otro producto que voy a estar agregando va a ser un enjuague bucal del colgate, también con precio de 3 dólares y 99 centavos y le voy a poner la opción también de pick up, ¿ok? Ahí le tienes que poner para que lo puedas levantar. Tenemos cupón de 1 dólar para esos productos también, ahí está tu cuponcito de 1 dólar, simplemente tienes que darle click, que te aparezca con la palomita. Eso quiere decir que está en tu cuenta y se va a descontar al momento de ir a pagar, ¿sale? Vamos a agregar también por aquí estos buenísimos productos. Vamos a necesitar también la aplicación de Ibota. Si aún no te descargas Ibota, recuérdate que el enlace estará en la cajita de descripción que está localizada a un lado del título del video. Hay una pequeña V, ustedes le dan click ahí, mis chicas, y ahí les van a estar apareciendo los enlaces de los de las aplicaciones, cómo funcionan y este para que se las descarguen. Y si no, por aquí les dejo mi código de referencia de la aplicación de Ibota para que se la descarguen. Recuerden que reciben 10 dólares cuando suben su primer reembolso, así que muy buena la opción para ganar tarjetitas de regalo de muchísimas tiendas de restaurantes, de ropa, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a agregar estos, vamos a agregar dos productos de lip gloss de este, el rimel. Estos están en una oferta, no nos están regresando nada, pero están compra uno, el segundo te queda al 50%, más aparte tenemos buenísimos cupones de 2 dólares para producto del rimel, miren, ahí está. Ese es uno manufacturero y por acá tenemos un cupón del librito de Walgreens, ¿ok? Del librito de Walgreens, déjenme se los voy a mostrar, ¿ok? Este es de un dólar para los productos de los labios, ese cupón nos va a descontar un dólar para cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, supongamos que tú solamente compraras los labiales, serían 3.99 entre 2 más 3.99, uno lo pagamos a 3.99, el otro a 1.99, serían 5.98 tu total, menos 2 dólares del cupón manufacturero, menos 2 dólares del librito de Walgreens, se pagan 1.98 y Ibota te regresa 2 dólares por cada uno de ellos, así que te regresaría 4 dólares dejándotelos gratis, más ganancia de 2 dólares y un centavo, así que está súper bien, ¿ok? Pero aquí lo vamos a estar agregando en toda la orden, ¿ok? Entonces ya tenemos los colgate, tenemos los rimel y vamos a agregar también por aquí los body wash de el Airespring, esos están entrando en una oferta esta semana también, de comprar la cantidad de 2 te regresamos 4 dólares en Walgreens Cash y tenemos cupón digital de 2 dólares, ¿ok? Si ustedes quieren agregar los soft soft, también están este, el soft soft body wash, también está entrando en la oferta, ¿ok? Tienen un precio de 5 dólares cada uno, así que por el total serían 10 dólares, ¿sale? Ahora, ¿qué más me falta agregar? También estoy agregando por aquí esta buenísima oferta nuevamente, que es para este útiles escolares. Estoy agregando lo que son los lápices del BIC y el cupón digital es este de 3 dólares en la compra de 2, tú le das clic ahí y te van a aparecer todos los productos que califican. Yo agregué uno con el precio de 2.46 que son los lápices de puntillas y estuve agregando también unos, este, ¿cómo se llama? Highlighters o marca textos, como los conocemos en México, de 2 dólares y 24 centavos. Si tú quieres comprar dos de estos en lugar de meter el de 2.46 para pagar unos centavos menos, también lo puedes estar haciendo, ¿ok? Recuerden que aquí compramos lo que también necesitamos. Entonces, el cupón se descuenta perfectamente bien. Tenemos 8 productos en nuestro carrito, tenemos los 2 labiales, este, lip gloss de Rimmel, tenemos la pasta dental, el enjuague bucal, los 2, ah, Airespring Body Wash y los productos del BIC. Tenemos un total a pagar de 28 dólares y 66 centavos, ¿sale? El cupón de, este, ¿cómo se llama? El cupón de, de Maybelline nos descuenta 1 dólar y 99 centavos, el que es del librito de Walgreens y el otro serían 2 dólares. Miren, aquí están todos los descuentos, ahí están todos los descuentos que se nos aplican, ¿ok? Entonces, después de todos esos cupones, nosotros vamos a pagar la cantidad, ah, recuerden que aquí los impuestos varían según el estado donde ustedes se encuentren. Vamos a pagar 17 dólares y 67 centavos por esta compra, ¿ok? Si yo les muestro aquí en la parte de abajo, dice que voy a pagar 18 con 88, pero recuerden que aquí ya me están cobrando mis impuestos. Si yo descuento esto, mi total sería en 17 con 67, pero me van a estar regresando 13 dólares y 28 centavos porque me regresan 5 dólares por gastar 24 dólares por las pastas dentales y 4 dólares por los Airespring. Ahí tengo 13 dólares más los centavitos que no sé de dónde salen, pero nos dan centavitos, ¿ok? Entonces serían 17.67 menos 13.28 que me regresa la tienda, la tienda, perdón. Quedarían 13.28. Me quedaría la compra por 4 dólares y 39 centavos, ¿sale? Pero, y botan, me regresa 2 dólares para cada uno de los productos de los labios. El límite del reembolso es de 2, como puedes ver por ahí. Subes tu recibo, te regresa y bota 4 dólares. Te queda toda tu compra por solamente 39 centavos. Si tú lo divides entre los 8 productos a 4 centavos cada uno. La verdad, es un precio regalado, sinceramente, utilizando solamente cupones digitales. No necesitas ninguna otra cosa más que tu teléfono. Se me hace un excelente compra, la verdad, porque nada más necesitamos el teléfono sin bajarnos a pelear de que este cajero no quiso pasar los cupones, etcétera. La verdad, está súper buena. Si tú la quieres realizar en la tienda, es decisión tuya, la puedes realizar, pero me parece excelente para realizarla en línea y así no tienes que bajarte del carro. Lo único que ya cuando te dicen que tu orden está lista, vas y te estacionas en la área de Curbside, te dan tus productos y listo, ¿ok? Tus, este, ¿cómo se llama? Tus puntos te aparecen en la área donde dice, este, déjenme les voy a decir, porque luego a veces no, no refleja en ese momento en, en los, ¿cómo se llama? En su recibo, pero luego hay un área donde vamos y en donde dice Walgreens Cash en tu perfil, ahí te aparece tu total en puntos que te dan por tu compra, ¿ok? Así que bueno, espero que les haya gustado el video, de verdad que les haya ayudado muchísimo. Si la realizan, mándenme fotitos también a mi correo electrónico Ahorremos con Gaby o en Instagram Ahorremos con Gaby, ¿ok? No se les olvide también seguirme en TikTok para que no se pierdan muchísimas más ofertas, así que espero que sigan pasando un feliz día y nos vemos en un próximo video. Bye!